¡Hola Banduki! ¿Recuerdan el regalo que les mostré en el History Time? Donde estaba recogiendo este hermosísimo paquete en el aeropuerto Pues ya llegó el día, el momento, la hora en que... ¡Lo vamos a abrir! Y por supuesto, ustedes van a acompañarnos ¡Lupilu! ¿Quieres ser tú la madrina del destape del regalo? No, tú ¡Tú! Y primeramente y antes que nada queremos agradecerle a la bella y hermosísima Leti Sánchez Que nos ha mandado esta cosa tan bella que no sabemos que hay aquí adentro, pero ya O sea, ¿qué? ¿Cómo está la emoción? ¿Cómo están las ansias? Ya queremos saber qué hay adentro Lo agradecemos con todo el corazón Muchísimas gracias Leti, te mandamos muchísimos besos hasta Las Vegas ¿Qué, Lupilu? ¿Quieres ser tú la que abra? Yo le corto y tú le abres ¿Segura? Sí, yo le corto y tú le abres Esto miren Banduki, les voy a enseñar por aquí Leti nos lo mandó incluso sellado con esta cosita plástica Así para que nadie sepa lo que hay adentro Entonces, wow, qué emoción A ver, viene Lupilu A ver, espérame, espérame Vamos a enfocar Para que se vaya viendo todo el detalle ¿Ya? Ya Viene el cortón de listón ¡Ya! ¡Eso! ¡Bravo! Y entonces, ¿quieren ver qué hay adentro Banduki? A ver, miren, de entrada les voy a decir una cosa De entrada, de entrada, me encanta que nos lo hayan mandado Que Leti nos lo haya puesto en esta maleta Tan coqueta, nos lo puse en una maleta bien chula Que no Está preciosa Bien coquetona Que además nos va a servir para si un día nos vamos de vacaciones a la playa ¡Guau! Esta maleta sirve perfecto Pero pues como que está súper práctica Sirve para todo, ¿no? Sí Me encantó la maleta, Leti Está hermosa Entonces, ahora sí Procedemos A ver el contenido A ver, Banduki Para que no pierda usted detalle Entonces, a ver ¡Oh! Vamos viendo Nos mandaron mucha más ropa Mire usted ¡Ay! ¡Qué bonito! Esta es una hermosisisisísima bufanda ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Guau! Esta está bellísima Esta está bella, bella Mira, y es que esta te la puedes poner así Pero le das vuelta Y te la vuelves a poner así ¡Qué rica! Y mira, ¿qué tal? ¿Cómo se ve? Muy bien, muy bonita Padrísima, ¿no? Está riquísima ¿Qué tal esta cosa tan hermosa, Banduki? Y aparte está bonita O sea, bonita, de bella, de hermosa Calientita, pachona Deliciosa Está muy bonita ¡Guau! 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 Mire usted, Banduki Una sudadera ¡Guau! O sea, esta me va a quedar perfecta Sí, esta es para ti Es mi super talla Super mi talla ¡Guau! ¡Muchas gracias! Está hermosísima Miren qué cosa tan hermosa Está padrísima Está bellísima ¡Ay, qué rico! Estos están padrísimos Son unos calcetines Pero miren así como Súper suavecitos Súper pachoncitos Calcitos ¡Ay, qué cosa tan bonita! ¿Continuamos? Y le seguimos Esto sí me dijeron Que era para ti, Lupilo Si no me equivoco Esto es tuyo Bueno, a ver Destápalo tú Para que veas qué es ¡Guau! Esto sí me dijeron Que era exclusivamente para ti ¡Guau! ¡Está precioso! Miren nomás, Banduki Lo que le mandaron a Lupilú Esta cosa tan hermosa Muchas gracias, Leti Está divino ¡Sácalo! ¡Sácalo! A ver Póntelo Pónetelo Presúmelo ¡Guau! A la medida, Lupilú ¿Qué ni qué? Sí ¿Verdad? Muchas gracias, Leti Está hermoso Acércalo, acércalo Para que la Banduki lo vea No me lo voy a quitar para nada Ese es tuyo, Lupilú Muchas gracias Está hermoso Me gustó muchísimo Pantalones Es para ti Sí, estos son para mí Pantalones Están bien lindos Están bien bonitos ¡Guau! ¡Qué bonito! Miren, Banduki Qué cosa tan bella ¡Ay! Están bien padres No te pases Están súper padres Me encantan ¡Guau! Qué cosa tan bella A ver Continuamos Y le seguimos Este también es para ti, Lupilú También es un rosario A ver, destápalo Sí, es un rosario No sé qué sea Pero a ver, destápalo Ay, no es una pulsera ¡Guau! ¡Pónetela! ¡Pónetela! ¡Ay! Está bien bonita Esta también es para Lupilú Está bien bonita Muchas gracias ¡Ay! ¡Muchos regalos! Mire usted, Banduki ¡Un suéter! ¡Ay! Está bien chulo ¡Guau! Qué hermosísimo ¡Ay! Está bien bello ¡Guau! Mírate Tócale esto Sí Es fin calientito No, pero mira Este es de una textura Ajá Este es estambre Y este es de otra textura Y muy calientito ¡Ay! No sé si alcancen a apreciar En la toma Pero esta textura Es totalmente diferente Esta textura Y este es más caliente Esta de acá Se siente bien pachona ¡Guau! Está bellísimo ¡Oh! Otro pantalón ¡Otro pantalón! ¡Ay! Está padrísimo Bueno, ya O sea, estoy súper armado De pantalones De playeras Esta también es para ti Lupilú ¡Oh! ¡Muéstrala! ¡Muéstrala! ¡Ay! Está bien bonita Más para acá Más para acá Bueno, a ver Te muevo la cámara para allá Más abajo Ahí ¡Ay! Está bien bonita Esta es para Lupilú Muchas, muchas gracias Está hermosa Está muy bonita Muy, muy bonita Muchas gracias, Leti Muy bonita Y sigue la mata dando ¡Una playera! ¡Mire usted! ¡Qué cosa tan bonita! ¡Guau! Esta está padrísima De hecho, todo está muy bonito ¿No? Sí, está muy bonito Muy padre ¡Guau! Una playera más Continuamos Y le seguimos Hay más ¡Ay! Hay mucho más Hay mucho, mucho más Otro suéter ¡Guau! Padrísimo Mira los botones Ajá Están muy bonitos Muy bonitos ¡Guau! O sea, está bellísimo Pero chequen en especial El detalle de los botones A ver, se los voy a acercar Para que vean El detalle de los botones ¡Guau! Pero en general Está padrísimo Está muy bonito O sea, esta cosa que tiene aquí Como este relieve Se ve hermoso ¡Otra sudadera! ¡Ah! También está bien padre Mira Está muy bonita Está padrísima ¡Guau! ¿Qué tal, Banduki? Está padrísima ¿Qué no? ¡Guau! 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 ¡Ah, Leti! ¡Qué cosas tan hermosas Nos mandaste! Muchas gracias Muchas, muchas, muchas Muchas gracias Besote hasta Las Vegas La verdad es que Se rifó que no Sí, sí, sí Por todo Muchas, muchas gracias Ya parece que ya llegamos Al fin, Banduki Divino Hasta la maleta Nos encantó Está padrísima De verdad que Muchísimas gracias, Leti Infinitas gracias ¿Qué cosas tan bellas Nos mandaste? Estamos fascinados Extasiados Emocionados Alucinados Lupilú Estuvo muy hermoso todo Muchas gracias Gracias hermosa Te mandamos Muchísimos besos A ver, Banduki Rápidamente Nos comunicamos con Leti Para poner en orden Qué cosa era de cada quien Entonces ya nos avisó De todo lo que llegó En la maletita Les voy a enseñar Lo que es de Lupilú Este es de Lupilú Este te lo mandaron A ti, Lupilú Muchas gracias Para que lo modeles A ver qué tal Este suéter tan hermoso Lo mandaron para Lupilú Muchas gracias Ya les mostramos Que el reloj Efectivamente Es para Lupilú Este reloj tan hermoso Este también es tuyo, Lupilú Gracias Esta pulsera tan bella La pulsera hermosísima Miren nomás Qué cosa tan chula Esta también es tuya Para mí Este suéter Que es el que yo les enseñaba Que tiene los relieves Así bien bonito Este suéter También lo mandaron Para Lupilú Qué tal Está bien coqueto Está muy bonito Y bien calientito Este también es de Lupilú Y por supuesto La blusa Que pues aquí no había falla ¿Verdad? Porque pues esta sí se ve Muy de dama Es para mí Solamente queríamos Al final resumir Mostrándoles Las cosas que eran Para Lupilú Esos fueron los regalos Que mandaron para ti Ahora sí Banduki Nos despedimos Muchos besos Gracias por acompañarnos Esperamos que hayan disfrutado El video Los queremos muchísimo Con todo el corazón Con todo El corazón